Abrupto fin tuvieron las vacaciones del presidente Sebastián Piñera que enviajó desde el sur del país hasta Valparaíso después que la luz del día dejara en evidencia el desastre del incendio en Rodelillo y Placeres. El mandatario visitó el albergue más grande de los tres que cobijan a los damnificados, familias que viven horas de angustia y que incluso hicieron ver al jefe de estado las deficientes condiciones del lugar en que habitaban. Justo cuando les explicaba las medidas que tomaría el gobierno. Pero la llegada de autoridades inició por la mañana con los ministros subrogantes de Interior y Vivienda, además de otros jefes de servicio, quienes ya se habían reunido en un comité de emergencia en La Moneda. En terreno, el gobierno era testigo del desolador panorama y comenzaba a delinear las medidas y los plazos de la ayuda. Nosotros vamos a hacer todo lo posible, todo lo posible para que las familias afectadas no se demoren 10 años en recuperar lo que tienen. Aquí hay condiciones de gente que está en condición de toma, hay otros que son propietarios de sus terrenos, hay otros que tienen calidad de llegados, por lo tanto tenemos de todo un poco. Por ahora los albergues son la solución de emergencia para el millar de damnificados. El miércoles debería concluir el catastro de los afectados a quienes se les ayudará de forma similar a lo ocurrido con las víctimas del terremoto de 2010. No los vamos a dejar solos, vamos a ayudarlos a que puedan reconstruir no solamente sus viviendas, sino que también reconstruir sus vidas. Pero no queremos que aparezcan los frescos de siempre que se aprovechan de este tipo de incendios para venir a pedir lo que no les corresponde. En un terreno en la parte alta de Rodelillo se podrían instalar en el corto plazo unas 50 viviendas de emergencia, otros podrían recibir un subsidio de arriendo mientras se reconstruyen las casas, alternativa que solo se dará en aquellos lugares seguros, el resto se evaluará. Particularmente en las partes más bajas de las quebradas, donde el acceso de las ambulancias, de los bomberos es muy difícil, vamos a tener que buscar un nuevo lugar porque esos lugares son demasiado difíciles y demasiado peligrosos para que viva una familia. De esta forma el mandatario se hizo cargo del reclamo que le plantearan algunos vecinos afectados y que esperan que las soluciones de emergencia no se conviertan en las definitivas. Iván Carvajal, CNN Chile.